Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Queda poco tiempo para la operación bikini, pero me parece que aún estamos a tiempo para arreglar aquellos problemas que nos incomodan. Pero antes de saber si estamos a tiempo o no, aunque yo creo que sí, voy a presentarles a nuestro invitado, a nuestro cirujano plástico, estético y reparador de cabecera, el doctor Jorge Valdés. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Bienvenido. Hola, muy bien. Bueno, si una persona quiere lucir sus curvas este verano, doctor, aunque sea en el jardín de casa, porque no sabemos tampoco qué va a pasar, ¿no? ¿Cuáles son las intervenciones más frecuentes? Bueno, lógicamente, claro, cuando hablamos de verano, damos, por supuesto, que vamos a estar más expuestos. No hace falta estar ni siquiera en bikini o tal, pero llevamos menos ropa encima, lógicamente. Sí, a lo mejor pantalón corto, bueno, enseñamos más, los brazos. Efectivamente, hablamos de cirugía corporal principalmente. En estos casos es el abdomen, el pecho como número uno, el abdomen, y en general un poquito la disposición. Y si no queremos pasar por el quirófano, por ejemplo, ¿existe alguna técnica de medicina estética disponible para mejorar nuestro cuerpo? Claro, lógicamente. Mejorar el cuerpo es una cosa global que va desde hacer ejercicio físico y dieta, va a pasar por esteticiones, por tratamientos de belleza, por algunos tratamientos de medicina estética y por cirugía. Hay ocasiones en las que a lo mejor dos tratamientos te pueden ayudar. Siempre cuando este caso se da, es mejor elegir el menos invasivo y el que menos fetosecundarios tenga, aunque a lo mejor te lleve un poquito más de tiempo. Pero hay otras ocasiones, bien porque fracasan los tratamientos más sencillos, bien porque el defecto, llamémoslo así, es de demasiada entidad, que tienes que ir a la cirugía directa. A mí me gustaría saber, porque asociamos muchas veces la liposucción como una técnica orientada a personas obesas, pero no es así exactamente. Claro, más bien no es así. Es mejor ser delgado y tener a lo mejor ese Michelin, ¿no? Sí, efectivamente. La liposucción, el objetivo principal es ese. Da igual el peso que tengas, esté delgada, normal o con un poco de sobrepeso, pero que tengas algún Michelin en concreto que te desfigura un poco, ¿vale? El abdomen inferior, las cartucheras, la cintura, la cadera, donde sea. Estos son los casos más efectivos de hacerlo, porque simplemente eliminas ese Michelin, eliminas esa parte que está deformando tu silueta y tú sigues siendo la misma. Da igual el peso que tengas, ¿vale? No se puede usar como método de adelgazamiento. Claro. Lo que hace es cambiar la forma de tu cuerpo, cambiar tu figura. Y luego eres tú la que decide qué peso vas a tener un poco más o un poco menos. Claro, además y sobre todo en el caso de las mujeres, quizá no hay que olvidar, ¿no? Los cambios hormonales que se producen, ¿no? A lo largo de la vida, sobre todo, bueno, si hay un embarazo, cambios bruscos de peso, ¿no? En estos casos la cirugía nos puede ayudar, claro, lógicamente. La cirugía estética en general la hay de dos tipos. Que tú modificas algo con lo que has nacido, ¿vale? Hay veces que puedes nacer ya con un Michelin o con la nariz o qué sé yo, con el pecho pequeño. O la otra tipo es que modificas algo que te ha ido cambiando, principalmente con el envejecimiento, pero también puede ser fruto de embarazos, pérdidas de peso, digo, ganancias de peso o cualquier otra razón. En estos casos, claro, una mujer y un hombre también llega un momento de la vida que está luchando contra unos cambios hormonales que es muy difícil. Un hombre, buscamos el ejemplo, con 20 años, con un poco de ejercicio, un poco de dieta, no le sale barriga, con 50 le cuesta mucho más. Y a lo mejor con 60 le sale, y le sale un poco de grasa en el pecho y haga lo que haga, ¿vale? En estos casos es muy difícil vencer la naturaleza humana y la cirugía se hace más necesaria, podríamos decir. Claro, es un buen aliado. Claro, no es solo los cambios hormonales, que llega un momento que efectivamente te van cambiando el cuerpo, hagas lo que hagas, pero también los embarazos. Los embarazos en el abdomen, pues en ocasiones no, pero en ocasiones sí, dejan una secuela que no la puedes eliminar de ninguna otra manera. Aunque esto no tiene que ver exactamente con la operación bikini, aunque quien se ponga bikini, pues lógicamente sí lo duce, ¿no? Pero es cierto que se puede corregir la cicatriz de la cesárea, ¿no? Y poder lucir un bikini como una mujer quiera. Claro, sí, sí. La cicatriz de la cesárea debería ser casi que no se notara que la tienes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí que en ocasiones se nota, sobre todo porque hay algunas pacientes que tienen un poquito de tendencia a retraerse. Entonces, tira hacia adentro, engordamos un poquito y la piel de arriba también nos sobra un poco. Entonces, eso se ve, aunque la calidad de la cicatriz sea muy buena. Ese tipo de secuela, por ejemplo, se corrige con relativa facilidad. Y como es una cicatriz que normalmente ya te tapa el bikini o la ropa interior, pues si te corriges eso, pasas a estar muy bien, claro. Bueno, la verdad es que parece que hay solución para todo. No hay para todo, pero realmente fíjate que la cirugía estética se lleva haciendo casi de finales del siglo XIX y mucha gente, muchos cirujanos a lo largo de la historia siempre intentando diseñar técnicas para ayudar a los defectos que prácticamente todos los humanos coincidimos en ellos, ¿no? Claro. Entonces, sí, poquito a poco se ha diseñado una batería de cosas que es difícil encontrar algo que te podamos decir, no tiene solución posible. Comentaba, seguir una dieta equilibrada ayuda, hacer ejercicio también, por supuesto, porque no todo es operarse y luego tirarnos a la bartola, ¿no? Pero, claro, el confinamiento ha hecho mucho daño, ¿no? ¿Nota diferencia de cómo llega un cuerpo a la consulta después del confinamiento? Sí. O antes, cuando no existía esta pandemia, o sea, ¿hay más grasa por todas partes? En casos aislados, porque este tipo de casos que me dicen, ay, con el confinamiento, tal, me he confinado, me he engordado, no sé qué, es más frecuente, sí. Pero antes también lo había, que le pasó no sé qué, o tuvo una desgracia familiar, o laboral, o una enfermedad que de pronto engordó 15 kilos. También lo veíamos antes. Ahora sí, se ve un poquito más. De hecho, hay datos objetivos, no me acuerdo los datos, pero la Sociedad de Endocrinología Española ha calculado el sobrepeso que ha causado los confinamientos, el cambio de dieta que nos produce, el no salir, la gente compra más chocolate, qué sé yo, no me acuerdo de la cifra, pero está hasta cuantificado que efectivamente hemos todos engordado un poco durante este año. Y volviendo a mi reflexión un poco, a mi pregunta, ¿no? Que lancé en el aire, que lancé al aire al principio, ¿no? Estamos cerca, esperemos, de poder lucir nuestro traje de baño preferido, pero quien no haya hecho los deberes aún está a tiempo. Ajá, claro. Porque yo creo que sí, pero estamos a lo mejor en el límite. Claro, estamos bien, estamos bien. La cirugía es una cosa que funciona de la siguiente manera, tú te operas, cambias la característica, imagínate, ves, una neoplastia, una liposición, pero pasas un periodo posoperatorio, en el cual te inflamas, te pones un poco amoratada, al inflamarte y edematizarte no ves el resultado inmediatamente. Hay cosas obvias que ya las ves el primer día, pero tienes que esperar un tiempo hasta que toda la zona de enfermedad se va desinchando y ves el resultado final de verdad. En muchas cirugías este proceso, lo gordo lo ves el primer mes casi, pero el detalle lo ves a los tres o seis meses. Entonces, ciertamente, para estar perfecta en julio sin problema, el momento para operarte no es junio, sino ahora. Ahora, claro. La mayoría de la gente lo sabe y así lo hace. Se opera o se apunta al gimnasio o se pone a dieta o lo que sea. O hace todo. O hace todo. O hace todo a la vez y busca hacerlo con tiempo. En el caso de la cirugía, claro, también se da el hecho de que como en ocasiones te operas, debes estar, a lo mejor, no puedes ir a trabajar, qué sé yo, una semana, diez días, cinco, depende del caso. Hay mucha gente que aprovecha el verano, al revés, para operarse. Claro. Ese tipo de gente que se ve obligado por motivos laborales, sí que además el verano no lo disfruta de igual manera. No se puede exponer porque la zona recién operada no te puede dar el sol y el resultado no lo ve inmediatamente. Si es para la operación bikini, lo hará el año que viene. Bueno, o el año que viene o a lo mejor dice, bueno, pues, en lugar de hacer operación turrón y estas cosas y tal, ¿no? O hacer el propósito de año nuevo, pues yo ya lo hago seis meses antes. Efectivamente, también es un buen planteamiento. Con lo cual, siempre es un momento para ponerse en manos, ¿no? De un especialista. Realmente va a estar en verano, es ahora cuando se opera, pero hay que reconocer que la gente hace las intervenciones más cuando puede que cuando quiere. Claro, efectivamente. Pues, de verdad, doctor, muchas, muchas gracias. Estamos, como siempre, en las mejores manos del doctor Valdés y de su coordinadora clínica, Marta Alema, que hoy es que no hemos hablado nada de ella, pero Marta es un pilar también muy importante. Bueno, no solo Marta, sino el otro día también entrevistaste a André, el preparador físico, claro, porque lo que me decías, hay mucha gente también que se opera, que decías, ay, no solo eso, pues, evidentemente, aunque te operes, ese cambio de estilo de vida, de hábitos, de dieta, de ejercicio, eso, después de operada o antes, ayuda mucho a que el cambio que ha producido en tu cuerpo sea global y sea realmente efectivo. Y también en la consulta proponemos este tipo de mantenimientos o de tratamiento, digamos, ulterior para conseguir esto también, claro. Pues, servicio integral, atención integral, den la mejor, como siempre. Gracias, doctor Valdés y hasta la próxima. Gracias, doctor Valdés y hasta la próxima.